Hoy ha tenido lugar la quinta carrera solidaria de la Fundación Real Madrid by Unicaja Banco. En esta edición las distancias han sido de 5 y 10 kilómetros y categorías infantiles para que todas las personas amantes del deporte pudieran participar. Una de estas participantes ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha comenzado la carrera en nuevos ministerios junto al resto de competidores y ha optado por el recorrido de los 5 kilómetros. Ayuso ha destacado la cantidad de carreras populares que se celebran los fines de semana en la región por unos buenos motivos y por el papel del deporte como escuela de valores. El deporte es una escuela de valores y son referentes para los niños, para personas de todas las edades. El hecho de unirnos y competir sanamente por buenas causas siempre son motivos para hacer cosas buenas, son motivos de alegría y nos recuerdan que además de trabajar y de estar sacando nuestros quehaceres, en el día a día, pues el deporte, el equipo, el sacrificio, todos los valores que entraña el ejercicio y el deporte, pues nos hacen... Por último, Díaz Ayuso ha recalcado el papel de la Fundación Real Madrid, que realiza muchas actividades para personas vulnerables, fomentando los valores inherentes al deporte, trabajando por la inclusión social y por la educación integral de la infancia y la juventud. Más amigos que van a hacer... Más amigos que van a hacer...